Exactamente la... ¿Qué hora es? Las siete y... ¡Oh! ¡Nueve y cuarto ya! Dijo que vengo a las nueve, vino a las nueve en punto Vino a las nueve en punto Estamos con Matías Lámez, precandidato Hasta las pasos sos precandidato ¿Sabías eso? No sos candidato Sabía, sabía porque hay que pasar el piso a 1,5 Así que hasta el domingo 11 soy precandidato Qué fracaso 1,4, ¿no? No, vos salí de la calle No pasa nada Sería sorprendente Me tengo que ir a ir afuera, mirá Otros pueden esperar que le pase eso Nadie espera que le pase eso Sería increíble, ¿tendés? No, mirá Che, mirá, no 3 de la mañana Empiezan a llegar las mesas, ¿no? Las mesas en el cochea, todo 3 de la mañana que tenían No, no 1,4 No, con ellos 88 Es un resultado sorprendente Se presenta que yo solo Che, pusieron la boleta nuestra ahí adentro Y andá a decir que dibujé arreglo ¿Tenés ese miedo de Callarrilo? No, no, no No, no tengo miedo de Callarrilo, no No, no, me parece que hay que ir a la elección con confianza Además sos dirigente de fútbol, sabés que eso no pasa Yo vengo del 38-38, imagínate Esto es una pavada para mí Pero por eso te pregunto Tuviste varias elecciones que yo también he estado en alguna de fútbol y son Son bravas Y aparte en frente Son matantes mentirosas Y aparte, viste que enfrente tenés Nosotros cuando fuimos la de la AFA Teníamos enfrente a muchachos pesados Sí, sí, quedó claro Era una elección de un club de barrio Este, pero no, no, no tengo miedo No, no, tiene que ser una elección Aparte va a haber seguramente veedores de todo el mundo No, no tengo ningún miedo Creo que voy a pasar 1,5 aparte No, no te confío No te confío Incluso si no se presentara nada haciendo el partido que sos Ganaría nadie Qué loco eso de estar en un lugar donde ya de default Tenés una garantía de gente Sí, yo creo que, a ver, tenemos una garantía de gente Porque, bueno, ahí se armó un frente muy grande Que incluye algunos sectores que tienen un piso de votos muy alto Como es Esquinerismo Como es, bueno, Pino Solana, Victoria Donde Hay muchas figuras que tienen, que de por sí tienen votos Así que seguramente que ese piso lo tenemos Pero yo creo que el desafío que tenemos es perforar ese techo histórico Que ha tenido la oposición en los últimos años en la ciudad Y creo que va a estar dado el escenario para hacerlo ¿Por qué llegaste a este lugar? Más allá que lo fuiste construyendo Hace cuatro años atrás ya empezaba el SAR Que te gustaba la política, todo eso Y de golpe caíste en un momento muy especial del país Ya varios años estando en San Lorenzo públicamente Mostrando un poco de gestión Pero este comente no es muy tentador meterse Por lo menos yo no lo veo tentador Y me es difícil entender en qué se tienta el otro Sí, te entiendo Te entiendo porque la verdad que uno que resigna y sale Yo tengo mi empresa, me va muy bien En San Lorenzo me dio muy bien Fue una gestión exitosa Pero también es cierto que veo con mucha preocupación El futuro del país Veo que estos últimos tres años y medio Todos los indicadores económicos son muy malos Es muy difícil que alguien te diga Que estos tres años y medio hay cuestiones para defender Y la verdad que lo que me preocupa es Que los próximos cuatro años pueden causar un daño Que sea muy difícil de revertir En términos económicos, en términos de pobreza En términos de educación Y la verdad que me consideraba Que desde el rol público que tengo Tenía que comprometerme Creo que la política es la herramienta para cambiar la realidad No tengo ninguna duda que eso es así Y que para eso se falta involucrarse Meterse, salir de una zona de confort En la cual sin duda yo estaba Y sé que es difícil Sé que implica mucho esfuerzo Sé que uno pone mucho en juego Pero la verdad que me gusta Me entusiasma Y me parece Y estoy contento con haber tomado la decisión Te presentás a una lucha En donde a lo mejor En donde Comparado a provincias de Buenos Aires Nación O otras provincias Te enfrentás a un candidato Digamos A una organización política Que tiene muchas cosas Para mostrar A diferencia de lo que le puede pasar A la Nación En la provincia Donde tiene frente tal vez más abiertos ¿No? ¿Cómo encaran la campaña? Para decir Bueno, entendemos que el vecino Puede ver en esto, esto y en esto Pero hay que hacer otro tipo de cosas Nosotros venimos diciendo Mario Que algo que es bastante disruptivo En términos políticos en Argentina Que es reconociendo que hay cosas que hicieron bien Porque la verdad que es algo muy de la cultura argentina Cada uno que empieza arranca de cero ¿No? Y eso es una locura Porque digamos Nada No hay nada durable No hay nada De mediano y de largo plazo Entonces hay muchas cosas que hicieron bien Yo creo que El plan de obras que se ha hecho Con el Paseo del Bajo Con lo que se ha hecho Con las barreras del tren Con el Metrobús mismo Yo esas cosas las celebro Me parece que están bien Pero nosotros marcamos una diferencia muy clara De lo que tiene que ver con las prioridades Creemos que Desde hace tres años y medio El país vive una crisis gravísima económica Y creemos que el gobierno de la ciudad No ha tenido un modelo de desarrollo económico No ha intervenido en el empleo Teniendo un presupuesto Impresionante Mario La ciudad de Buenos Aires Tiene el presupuesto Para que tengas unidad equiparable a Madrid O sea una gran capital europea Y no tiene un plan de desarrollo económico Viene desinvirtiendo en educación De hace diez años Hace diez años La ciudad invertió el 25% Del total de su presupuesto en educación Hoy es el 17% Y la verdad que eso es algo Que veo con mucha preocupación De cara al mediano y a largo plazo Porque hay estadísticas Que son Bueno Se habla mucho en estos días De los chicos que no tienen vacantes En los jardines maternales Desde ya que es gravísimo Que además hay una cuestión de género atrás Porque en general Las que se quedan cuidando a los chicos Son las mujeres Pero además nadie habla Que hay 450.000 mayores De 12 años Que no terminan el secundario Y el gobierno de la ciudad No hace nada No los va a buscar No los interpela No los busca Pero no tiene que ver Con un promedio nacional Pero la ciudad Tiene otros recursos Mario En la ciudad Deberíamos estar hablando De qué color van a ser las flores Que van a poner en el cantero Tiene un presupuesto equiparable a Madrid Es inmoral Que haya gente durmiendo en la calle Es inmoral Que haya 600.000 pobres Y además ¿Puedes decir sacarlos? Perdón No, yo digo Vamos a oscilar De lo serio Sí, te pido mil disculpas Yo creo que Que el estado De la ciudad de Buenos Aires Tiene que intervenir en eso Y que tiene la posibilidad Presupuestaria de hacerlo O sea, no se puede resignar A una política municipalista Una política donde Arregla veredas Hace una obra Es un estado Que tiene unos recursos Y además Tiene un capital humano tremendo Tiene la UBA Tiene Los mejores científicos de la Argentina Están en Buenos Aires Yo creo que la ciudad Tendría Nosotros tenemos una propuesta Que es crear una agencia De ciencia y técnica Para que articule Con el sector privado ¿Qué quiere decir? Hay un ejemplo concreto De estos días que estamos usando Que para mí es muy gráfico La ciudad de Buenos Aires Importó 10 Creo 10 o 12 Colectivos eléctricos de China Acá en la ciudad Se producen colectivos Si nosotros tuviéramos Una agencia de ciencia y técnica Que articule con el sector privado Como sucede en otra parte del mundo Esos colectivos se fabrican acá Generan empleo de calidad Genera más Vos recaudás más Como ciudad Como estado O sea Se genera un círculo virtuoso En el cual Todos salen ganando Pero para eso Tenés que intervenir en la economía Y el estado de la ciudad No puede tener Insisto Una política municipalista Matías Cuando vos arrancaste Señor Matías Señor Matías Señor la mesa Queremos dar un dato Que los dos fueron al colegio de Buenos Aires Y cuando eligieron Fueron al mismo colegio Se refirieron Nuevamente al Buenos Aires Como al colegio Como una conexión Ah fuiste al colegio A lo cual todos saltamos Y dijimos Todos fuimos al colegio No Contemos que después Te preguntamos a vos Y fue ahí Yo fui a los colegios Yo fui a los colegios Pero bueno Una historia conocida Bueno Es otro lazo Es una cosa Una historia No Te preguntaba Cuando te metiste En política deportiva De alguna manera Te encontraste con cosas Como el 38 a 38 ¿Cómo te preparás Para lo que te podés llegar a encontrar Cuando llegues a una política A nivel Como la ciudad de Buenos Aires Manejar sindicatos Trabajar presupuestos Muchísimos mayores A lo que trabajás en un club ¿Cómo te preparás para eso Y a las posibles cosas Que por ahí Ni siquiera te podés preparar Porque no sabés Con qué te podés llegar a enfrentar Mirá Yo creo que nosotros También tenemos que expresar Algo generacional Que sea diferente Diferente en la forma De plantear la política Diferente en salir De esta locura Que es esta campaña En términos de Agresión personal De estigmatización Porque todo eso Atrás encierra un gran problema Más allá de De que no está bueno Que se agreda Que se tome la campaña En términos de agresión personal Que es que achate El debate público Es el principal problema Es cuando se achate El debate público Cuando no podés hablar Cuando no podés debatir Cuando no podés hablar de futuro Uno prende la televisión Prende la radio Escucha los candidatos Todos están explicando el pasado Y nadie habla de futuro Nadie habla de lo que va a ser Y no lo digo Como una frase Se darán cuenta Que no estoy coacheado Pero nadie habla De lo que vamos a hacer No sé A lo mejor A lo mejor Es la forma De demostrar La forma Que te coacheas Como el multi marketing Pero yo Lo que sí me parece Es que Tenemos que expresar Algo diferente Generacionalmente Hablar de otra cosa Yo sabía Cuando metí a la política Que hay mucha mugre Sé que hay cosas Que te inventan Bueno Yo la verdad Pretendo hacerlo de otra manera Yo no hablo mal Yo siempre digo Tengo una buena relación Con Horacio Rodríguez Larreta Tengo una muy buena relación Personal con él No lo voy a agredir Nunca en términos personales Porque tengo una buena relación Personal Tengo mucha diferencia De prioridades Pensamos diferente Yo nunca podría compartir Un espacio político con él Porque pensamos Absolutamente diferente Pero eso no quiere decir Que no tengo una buena relación Personal Y me parece que tenemos Que ir rumbo a eso Tenemos que recorrer Ese camino La diferencia El conflicto está bien Pero nunca en términos personales La gente Actualmente sos el presidente De San Lorenzo Y mucha gente De San Lorenzo Dice Bueno Ahora está con esto La política Y lo de San Lorenzo ¿Cómo estás administrando Esos tiempos? Y también los reclamos Obviamente Me imagino que toda la gente De San Lorenzo Te pedirá 100% dedicación a esto Aunque tu empleo Sea totalmente gratis Sea claro Bueno primero claro Es un cargo enorme Yo siempre fui presidente De San Lorenzo Y trabajé en mi empresa Claro Pero viste A nadie le importa Cuando trabajás en tu empresa Y le dedicas tiempo Ahora te dedicas a la política Y ya es Me estás cagando Bueno pero vos fuiste Dirigente Vos que te prestaste Una elección en Boca Vos te ibas a dirigarte Muchas horas a Boca Y ibas a seguir laburando Porque estoy sustento En eso fui Fuiste más vivo Tengo algo parecido Con tu compañero de fórmula Tenemos varias cosas parecidas Una es esa Mirá Yo lo que estoy haciendo Es desdoblándome La verdad que estoy durmiendo menos No trabajando en mi empresa La verdad que tengo Muy buena gente Muy buen equipo Que lo hace bien Y lo que estoy haciendo Es desdoblándome Trabajando muchísimas horas En San Lorenzo Y muchísimas horas En la campaña Eventualmente En los próximos días Veré si lo mejor Es pedir una licencia Sobre todo Y si no Bueno Y quien queda en ese caso El presidente Marcelo El vicepresidente segundo El vicepresidente primero Marcelo Y si el vicepresidente primero Está con mucho trabajo O el vicepresidente segundo Si pero bueno Tiene que pedir licencia No 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 Quedaría Marcelo No digo Que no puedo decir nada ¿Por qué no puedo decir nada? Y porque no No sé si tiene tiempo Para dedicarse O si vos decís que Si si Lo vamos a poder hacer Tenemos un buen equipo En San Lorenzo ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo hay elecciones De vuelta en San Lorenzo? En diciembre ya Ah viene el cambio Bueno por eso me animo Por eso me animo A presentarme Totalmente Y ya se sabe Quienes se van a presentar No todavía no Todavía no Vamos a En estos días Tenemos que definir A ver quien va a ser El candidato al oficialismo Creo que ustedes Han dejado una impronta Muy fuerte La verdad que todo el mundo Sabe el cambio Que le ha sucedido Habría que ser muy ciego Para no verlo Incluso siendo No estando en lo cotidiano Del club Hemos dejado un cambio Muy fuerte Que a mi me enorgullece mucho Pero además Hemos puesto al club En un nivel Una vara muy alta Digamos Ok ¿Y no crees que es parecido A lo que pasa en Buenos Aires? El que está No ¿Sabes por qué? Porque me parece Que Buenos Aires Tiene algunas cuestiones Que son como necesidades básicas Insatisfecidas Como yo te diga Sí No se Ganamos la Copa Libertadores Pero No se me ocurre un ejemplo Pero No le pagamos los otros empleados Y no pueden abrir el estadio O sea Estamos en nivel Digamos Si tuviera que hacer una comparación La verdad que Repito Mario Yo realmente creo que es inmoral Que haya pibes Que no pueden ir al colegio A la ciudad de Buenos Aires Que haya escuelas cerradas Porque hay ratas Que haya 600.000 pobres La verdad que Yo creo que es un estado Que tiene recursos Para que eso Para que la discusión Se dé de otro lado ¿Te pensás a vos Como proyecto político A largo plazo? Mirá Lo que sí tengo claro Es que Es que A mí me gusta Me gusta la política En términos de Como herramienta Para transformar la realidad Y Y en ese sentido Me imagino Participando No sé en qué lugar No sé si Siempre como candidato Jefe de gobierno Y también me interesan mucho Los temas de la ciudad Me gustan Yo nací acá Tengo 39 años Toda la vida Viví en Buenos Aires A todos tus días Tienes 39 años No creces nunca Siempre Siempre estás por debajo De 30 No, pero ya me falta poco Sí, sí, ya está Bueno, pero no hay duda Es que vas a De lograr ser jefe De la ciudad de Buenos Aires Es un puesto político Es línea directa Con el presidente Sea quien sea No te quedas Sea Macri Sea Fernández Sea quien sea Expertos Paso lo mismo Sigan espero que sea complicado Bueno Tienes que preguntar Todo complicado Perdón, perdón Fue algo que no No lo dijiste No, pues sí Lo puedo decir Tranquilamente Pero, pero Digo Ser jefe de la ciudad De Buenos Aires Es ambicionar más Aunque sea 8 años Pero después de ahí Son pocos los que pudieron Dar un paso al costado Históricamente Sí, pero eso De verdad que no lo pienso Y es Es una locura ¿Y cuando entraste a San Lorenzo ¿Tampoco pensabas en política? No, cuando entraste a San Lorenzo Pensaba en San Lorenzo Solamente no Después fui Siempre me gustó la política O sea, como Fuimos a un colegio Donde desde los 13 años Estás hablando Mamando Escuchando política Ah, el colegio Matilde Este Y desde muy chico Estás hablando O sea, ahí te pica el bichito Y te gusta Y después Toda la vida Me recibí Abogado en la UBA Siempre me gustó la política Pero nunca pensé Tan joven Tener una posibilidad Como esta ¿Llegaste a ejercer De derecho? No, nunca No me gusta Esa cara La gente no la ve Vos sos de radio De toda la vida La gente no la ve Y mi viejo Vino de Santa Fe Muy chico No tenía un mango Y se puso a laburar A los 12 años Hubiese tenido El sindicato De transporte Marítimo Le iba mejor Le iba mejor En Santa Fe Sogar Perdón Y la verdad Que había como una cosa Mi viejo No pudo estudiar No pudo terminar la primaria Y además Y había una cosa Un mandato familiar De terminar De ser el primer Lamens Universitario Entonces elegí una carrera Que más o menos me gustara Y me gustaba mucho Derecho O hubiese sido La otra opción Historia Me gustaba mucho En ese momento Historia Sociología también Pero bueno Elegí derecho La hice bastante rápido Y trabajé desde muy chico Desde los 17 años Trabajo ¿Cómo fue la elección De tu compañera de fórmula? O sea ¿Por qué una fórmula Con tan poca experiencia Dentro de la política? Mirá Yo quería que fuera una mujer Tenía claro que quería Que fuera una mujer Porque La verdad que todo lo que está pasando Esta revolución Que están haciendo las mujeres Me parece admirable Creo que es una nueva forma De justicia social Me entusiasma mucho Lo que pasa Cuando fui a la marcha Del aborto el año pasado Era tantas chicas De 16, 17 años Como su despertar Ahora fuiste a la del favor O en contra Bueno Viste que ahí Algunos te dicen Estuve en las dos Pasé por las dos Estuve en la marcha Del aborto Las dos son de la abierta Qué abierta Bueno, están en contra Y otros a favor Si te hubieran coacheado Hubieras dicho eso Estuve en las dos Estuve en las dos Bueno, no Estuve en la Que fue a favor Que fue impresionante Una marea De pibas De 16, 17 años Que era su despertar Era impresionante Era conmovedor Porque la verdad Que aparte llovía Hacía frío Y las pibas estaban Y fue una demostración Y fue una demostración Clara de que algo Había cambiado Cambiado Ya no es que estaba Cambiando Algo había cambiado Para mí eso fue Un clic Algo pasó Acá algo está pasando Y es imposible Inoverlo Por eso creía que fue Una mujer Alberto Fernández Ahí vemos que gestionar Este tipo de cosas Conociendo lo complicado Que es el mundo del fútbol Si puede manejar un fútbol Con barras Con socios Padres Hijos Hay De todo Negocios Hay Representantes Parece un país Por lo menos en la Argentina Se vive como Como si fuera un país Como se acabó un país Entonces vemos En los dirigentes de fútbol También un dirigente político Pero no lo vemos Como en los periodistas O en los conductores De hecho incluso Cuando Marcelo Dice que va a ser política Siempre es como un poco Eh Viene de otro lado ¿No crees que Que los dos sean En un punto Tan 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 nuevos Para el mundo de la política Para cierto grupo de votantes No puede ser como una desventaja Mirá Pienso la gente grande Más que nada Sí, sí, te entiendo Yo creo que en el caso nuestro No, porque como vos decís Nosotros venimos de la gestión Venimos de la experiencia De una gestión De algo público Pero Gisela no A eso Hablo de la combinación Es cierto Pero también es cierto Que el candidato a jefe de gobierno Soy yo Digamos Que el que tiene la obligación Y el peso de la gestión En general Es el jefe de gobierno Y en realidad el vicejefe Tiene más que ver Con trabajos Es el presidente de la legislatura Digamos Tiene un trabajo Que es más Es un rol más institucional Que de gestión Además tenemos unos equipos Impresionantes De mucha gente Muchos pibes y pibas jóvenes Profesionales Que algunos están afuera Que les va muy bien Y que tienen ganas de venir De volver a Argentina A laburar Y a mí eso me entusiasma mucho El equipo de gestión Que estamos armando Me parece que es No tengo ninguna El mejor de los últimos 50 años Te diría Qué buena frase No, la dijo nunca a nadie Nunca dijo a nadie Claro Que le haya ido mal Hablando en serio Porque nos parece Que tenemos un equipazo Venís del peronismo De familia peronista Fuiste radical Porque tenés una edad En donde la verdad Que ya ser peronista Habló no importaba mucho Claro, sí Las identidades políticas Estaban más difusas No, no soy peronista En los últimos años En los últimos 20 años Es muy difícil decir Es el típico chiste Definime peronismo Que yo coquí Peronismo Muy amplio No, no No soy peronista Pero sí tengo una Como te conté recién Mi historia familiar Vengo de mi viejo Que vino acá sin un mango Mi vieja que vino Al García del Español Sin un mango también Tengo una historia De movilidad social ascendente Y eso Clase media Media baja Entonces tengo una historia De movilidad social ascendente Que tiene que ver Con la historia de este país Y tiene que ver Con la historia del peronismo Y en ese sentido Lo reivindico Pero no vengo del peronismo Hablas constantemente De una nueva política De tratar de hacer Una nueva política Para salir un poco De lo tradicional En el mundo Hay nuevas políticas Que salen de lo tradicional Pero que no son positivas En términos Casi objetivos Como la de Donald Trump Por ejemplo Con respecto a lo que Bueno En algunas cosas Es bastante claro Esas también son personas Externas de la política Que se meten ¿Cuál es tu análisis De lo que puede estar pasando En el mundo Sobre la gente ajena A la política Que se mete En la tradicional Irrumpe y gana Sobre todo Teniendo en cuenta Esos casos Que son ajenos Y que tienen un perfil similar Sí, bueno En realidad No es un fenómeno nuevo De los outsiders De la gente que viene Afuera de la política Y que irrumpe Y que gana En Ucrania Hay un caso De hace poco De un cómico Creo que cualquiera Que tenga Un nivel de visibilidad Y conocimiento grande Y tenga la vocación De hacerlo Si está bien rodeado Lo puede hacer Después Por supuesto Como decís Hay casos Y diferentes procedencias No es lo mismo Alguien que viene De un club de fútbol De una entidad social Que alguien que es Trump Digamos Que viene de otro lado Porque uno al final del día Cuando gobierna Lo que termina marcando Y lo que termina Determinando Qué tipo de gobierno hace Es los intereses Que defiende Los intereses De los que representa Y eso inevitablemente También viene Con tu historia Digamos Y ahí me parece Que hay una diferencia clara Digamos Lo que tenés en común De ser outsider También lo tenés Te diferencia claramente La procedencia Se te da Sos jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Estás en tu primer año Domingo Viene El alcalde de París Te tenés que juntar con él ¿Y juegas a San Lorenzo? Domingo Domingo Ocho y media Tenés función en el Colón En el Colón En el Colón Donde da una obra Que no te va a gustar mucho Es una opereta La verdad Que va muy para atrás Para tu generación Pero tenés que ir Porque está el alcalde De París Está en el Colón No se puede escuchar Hay que apagar los celulares Y San Lorenzo Boca Y San Lorenzo Boca Y a lo mejor San Lorenzo sale campeón Sí Suspender a Funciaban Como jefe de gobierno Suspender a Funciaban Sí Una irresponsabilidad Lo que digo Pero sí ¿Qué crees que vas a hacer eso? No, no San Lorenzo Boca No me lo pierdo ni loco No le digo al alcalde de París Mirá Vamos a la mancha Mirá Te quiero explicar algo Es mujer al alcalde de París Es una mujer ahora Sí, sí Claro No, le digo a la mujer A la podés acompañar An Hidalgo se llama La podés acompañarán Yo llego en un rato ¿Ya sabés cómo se llama El alcalde de París Sí, porque es muy buena Porque es muy interesante La gestión que hizo En espacio público y demás Matías, cuando hablás de gestión O sea Gestionás distintos elementos ¿Sí? A veces en la política Uno ve a un representante Que tiran distintos proyectos O ninguno Pero cree que tiene un superpoder Que es analizar un montón de cosas Y un montón de cosas que no sabe O sea, no sabe muchísimo De medio ambiente No sabe muchísimo de derecho No sabe muchísimo de ciencia Pero tiene que analizar esos contextos ¿Por qué crees que la política No muestra a esos jugadores Que lo que podrían acompañarlo? Porque, no sé Como presidente Vos podés decir Bueno, yo traigo de 10 a tal persona Y traigo de 9 a tal persona Y yo te voto por eso Por el 9, por el 10, por el 2 ¿Por qué crees que Siempre queda una imagen ¿Vos crees que en el país se vota Pensando en uno o en varios? O en el equipo Yo creo que pensamos en uno Pero estaría bueno contarme Cuál sería el proyecto En base a esos elementos Si tenés elementos valiosos Vos, tu gestión va a ser valiosa Mirá, yo Para mí es un Coincido con vos Y yo le vengo diciendo mucho A los colaboradores nuestros A nuestro equipo Y les digo Que tienen que salir ellos Lo que pasa es que hay algo Que dice Mario Que es verdad Que es que la gente Quiere escuchar al candidato ¿No? Pareciera que Que los colaboradores Que los colaboradores Que no tienen prensa O no generan interés A mí me parecería genial Y además Esto de que el candidato Tiene que saber de todo Yo creo que el candidato Tiene que saber un poco de todo Pero después se tiene que rodear bien O sea La capacidad de un líder Es como si vos Estarás mejor 10 Si yo juego de 5 Traigo al mejor 8 Al mejor volante por izquierda Un buen 9 Dos centrales O sea Traigo Voy trayendo a los mejores En cada puesto Y me parece que esa La importancia de un buen líder Y que pueda hacer una buena gestión Tiene que ver con eso De quien elige rodearse Y a mí me parecería muy bien Que se puedan mostrar más Que puedan levantar su perfil Yo de hecho lo promuevo eso Igual estamos pasando Por un momento muy loco Nadie está hablando de nada Nadie está hablando de nada Aunque vos digas No, yo intento Si bueno Esto de que hay pobres Intento poner En donde sobre hay que trabajar Parecería que ni siquiera A los votantes ya les importa No, ni siquiera lo exigimos Incluso cuando alguien De un partido Dice una barbaridad No salen los otros a decir Eh, no Eso es lo que dijo Es una barbaridad Le dicen No hables más Prefieren callarlo No, si yo dije El otro día Cuando Aníbal Fernández Fue el primero Que salió a decir algo Porque hay una cosa Que viste Hay barbaridades Que no Bueno, vos decís Escondelo Tenés que decir No, es una barbaridad Lo que dijo este señor O sea, no, no Y creo Insisto Creo que hay una Si no te llamó nadie Y te dijeron Mirá, es uno de los cuadros internos No, no me llamó nadie No La verdad que me Te asombró Me dejaron Te asombró Estaban en el teléfono Me dejaron diciendo Bueno, alguien va a llamar Para decir Mirá Hay con gente que no nos metemos La verdad que no Y bueno Me dejaron Estamos pasando por un momento Así medio estúpido Bueno, la grieta La grieta es tremenda La grieta es tremenda Nada bueno puede salir de eso O sea, hay que salir De esa trampa Porque por eso yo celebré El hecho de que Cristina Vaya vicepresidente Y que ponga Alberto Fernández Como candidato a presidente Porque me parece Que es un tipo Que la criticó Que la criticó mucho Que el día Que presentaron la fórmula Siguió manteniendo Las críticas que tenía Y eso me parece Y eso me parece que colabora Desengritar Después hay una lógica De muchos años Que yo creo que se tiene Que terminar En términos de Grita binaria Después que haya Que haya conflicto Que haya No, bueno Pues yo creo que no estoy de acuerdo Es parte de la democracia Digamos, eso me parece bien Con que está de acuerdo Con que no Pero no con la grita binaria Porque eso Nada bueno puede salir de ahí Sí, pero Mirá Las nuevas generaciones Incluso vos viniendo De las nuevas generaciones Del fútbol No lo hemos podido lograr Vivimos Tenemos algo En la educación Que no Que nos es muy difícil No vivir con San Lorenzo Huracán Boca River Nosotros hicimos Cada alguna vez Viste Tratamos de ser Medio contraculturales Y disruptivos Yo con Huracán Lo traté de hacer mucho Sobre todo Huracán San Lorenzo Que es un clásico Muy violento Sobre todo Huracán Pobre que está ahí tirado La verdad Que es un Que siempre fue un clásico Muy violento Y además nosotros tratamos De dejar las revoluciones Y creo que lo logramos O sea yo cuando No sé Una vez que se pelearon Los hinchas Fui a Parque Patricio y yo A donde habían roto Los comercios Hay que tratar de darle Una cuota de sensatez Al fútbol Y el fútbol Te expresa en gran medida Lo que somos como sociedad Digamos No es que Que son 20 inadaptados Nada más No Todos en la platea Mucha gente Se enajena Y se convierte En gente que Desconocida Hasta para ellos mismos Después cuando se ven Pero cuando pensaste En meterte a la política ¿No pensaste en algún momento Quizás en capitalizar Esa grieta Y ponerte de un lado Para poder Tener una mayor Caudal de votos Para esa Justamente potenciar Esa grieta O como era la ciudad De Buenos Aires Y entendés que es una jurisdicción Por ahí donde esa grieta Quizás no es tan pareja Preferías hacerlo Un poco más amplio No, en realidad Yo siempre Vengo sosteniendo Hace tiempo Que lo de la grita No es bueno Por eso te decía Mario Que celebré El gesto de Cristina Y celebré Lo de Alberto Sí, pero por ahí Te puede servir Como campaña Para poder Capitalizar Otro público Bueno, sí Lo que pasa es que A ver Todo esto de El otro día Hablaba en algún programa De algo similar a esto Viste que Se les reconoce mucho Su capacidad electoral Al gobierno, ¿no? Son unos genios En las elecciones Gobernando, ¿no? Pero las elecciones La verdad Tienen el mensaje segmentado Van a cada lugar Claro Yo digo, bueno Te responde esto Que decís De qué decir en campaña Eso es un peligro Porque entonces Vos tenés un mensaje Para los pañuelos celestes Un mensaje para los pañuelos verdes Bueno, entonces ¿Quién sos? ¿Qué pensás? O sea, ¿qué pensás? Depende con quién hables Pensás distinto Es un problema eso Porque lo que hay ahí inminente Lo que hay ahí Lo que dejás picando Es la rotura del contrato electoral Porque si yo vos te prometo Que voy a Para mí eso está roto Bueno No debe ser tan dramático Pero para mí eso está roto Coincido con vos Por eso hay que recuperarlo ¿Y cómo se recupera? Diciendo la verdad Basta de coaching De focus group Yo tengo Te vengo acá Y te digo Mira, yo pienso Que la educación pública Voy a pasar del 17% Al 25% En tres años Pienso Creo que hay que hacer eso Entonces Vos me vas Después no voy a otro No voy al que le pago Digo, no, mirá Vos fijate que Vos me lo decís ahora Ojalá lo Si llegas a ser elegido Ojalá lo puedas hacer Porque sería bueno Pero si no lo haces Nadie te va a castigar demasiado Por no haberlo hecho Lo estamos viendo La verdad Es como Todo lo que se dice en campaña No termina saliendo cierto Y nadie Nadie castiga Es muy loco Ese tipo de reacciones ¿Por qué no interesa O por qué no se visualiza No sé por qué La verdad que me gustaría tener Porque No, porque Me parece que se empieza a votar Por otras cosas Se empieza a votar Por ejemplo Por Perdón, azúcar edulcorante Así te conocemos un poco más Nada, nada Sin nada Desconfío la gente Pero no es loco Yo le pongo azúcar doble Y la gaseosa también Nunca tomé light En mi vida Yo no tomo gaseosa Opa Subiste la apuesta Pero yo Pero es una discusión Que hay que tener ¿Por qué no nos hemos merecido Esta política? Bueno, después también están Perdón Las excusas De cuando llegan a Excusarse con el gobierno anterior Excusarse con el gobierno nacional Cuando sos una Con la información que no tenías Con la información Claro Eso también es una decisión Decir algo Cuando después no sabes Con qué te vas a encontrar Sí, bueno Por supuesto Uno asume riesgos Permanentemente Desde ya Pero con respecto A lo que hablábamos antes Del contrato electoral Que preguntabas A mí lo que me parece Es que a la gente Sí le importa Que se haya roto El contrato electoral Lo que pasa es que Esta campaña Está tan atravesada Por el miedo Por la estigmatización Por cuidado No volver atrás Que terminan primando Otras cosas ¿No? Porque te asustan La gente no va a ir a votar Ahora el 11 de agosto El domingo que viene Con esperanza Con qué futuro nos espera Va a ir a votar con miedo Es lo peor que nos puede pasar Ir a votar con miedo O sea Tenemos que tratar De dar otro mensaje No digas eso Callate Te pido por favor No digas eso No demos un mensaje De esperanza En algún momento Tuviste que mata Como pasamos Es así Es insostenible No, no Yo entiendo lo que decís Pero también Es muy difícil ver Que se reviertan eso Y cada vez veo Que las herramientas Tecnológicas Funcionan mejor Que los humanos Estamos cada vez Creemos que somos Los más vivos Pero cada vez Estamos más ingenuos Y caemos En campañas Muy fáciles De armar El humano Fue más hackeable De lo que uno pensaba La verdad Entonces Nos creíamos Que solo Queríamos tener Solo usamos El 10% De nuestro cerebro Y decimos No papi La verdad Estás usando El 100% Y es todo Lo que das Y estamos cayendo En trampas fáciles Y estamos viendo Presidentes Que llegan Y a los dos meses Ya son los más impopulares Y decimos Pero entiendes El tipo ganó Con el 50 y pico Pero ahora Como es el más impopular Encima como sociedad Somos ansiosos Creemos que castigamos Con el voto Ahora a quien te elegimos Cuando lo elegimos Decimos Pero no lo queremos Y vos decís Es complicado Ver por qué una persona Llega realmente A estar en el cargo En que está Si A ver Si No creo que no hay respuesta Para dar No 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 Me parece Que es interesante Como reflexión Como nos estamos comportando Y donde terminamos Porque Estamos Para mi En Argentina Por lo menos Lo que te lleva a eso Es esta grieta Si si Porque te lleva a elegir Entre Dos 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 proyectos Que están muy cuestionados Los dos Con mucho nivel De rechazo Entonces Te digo que Lo que les contaba recién Para mi lo que termina pasando Es esto Que vos vas a votar Con miedo Con bronca O sea Ninguno de los sentimientos Que la gente Va a poner El sobre Está bueno Es lindo ¿Qué te hace decidir A poner el voto? Claro El último mes El último año El miedo A lo A ver Déjame recordar Cómo la viví antes Cómo la puedo vivir ahora Bueno repuntó ahora El gobierno Cayó el gobierno Porque ahí por el aguinaldo Por la vacación de invierno O sea Vos no podés O sea No podés elegir Los próximos cuatro años Escuché uno que digo Viste ahora la villa En la angostura Esperaron una buena temporada Esto le va a afectar al gobierno Le digo No como la pueda Que se cayó una roca Pero vos coincidís Matías Con que evidentemente El voto de la gente Es emocional 100% Es imposible Tratar de transmitir Un mensaje Que no sea emocional El voto es súper emocional Y además Hay algo que Hablábamos recién Con Mario afuera Es que la gente La gran mayoría La gente O sea Ni sabe Va a decir el voto El domingo es en la mañana Antes de ir a votar Yendo Caminando con el hijo A votar Decía ¿Qué pongo dentro del sobre? ¿Y eso te frustra O te motiva Para poder Las dos cosas Que viene del fútbol Miren el fútbol Sabe que ese riesgo Me motiva a interpelar Ese tipo que va a decir Ese día Y también Me gustaría que fuera De otra manera Sí, además Las sociedades estresadas Son las que deciden mal O sea Sin duda Porque es la Ante una situación de estrés Vos te querés sacar El problema de encima Y si lo considerás Un problema En una oportunidad O sea El voto es casi Azaroso A ese último momento Considerar eso Desde la política También es Es un peligro Para la sociedad Cuando quediste en casa Dijiste Bueno Voy a Haz usted lo del candidato ¿Cómo? Mati, no te escuché Me va a bañar El peronismo Bueno, el kirchlerismo No el peronismo Supongo que ya tenés Varias concesiones familiares Ser dirigente de fútbol Y presidente Un equipo Con la trayectoria De San Lorenzo Con todo lo que había que hacer Encima de San Lorenzo Así que imagino que Ya tenés ciertas convenciones O ciertas cosas charladas Pero esta no es cualquier cosa Porque también Vas a exponer un poco más A la familia Sí, por supuesto Para mí es Lo más difícil Pero cuando tenés hijos Tengo una hija así De cuatro años Ana Si sos jefe de gobierno Que le vaya Los primeros cuatro años Del colegio Lo va a vivir Como una reina Tengo una hija Ana Y mi mujer Mariana Que bueno No fue de un día para el otro Digamos Sin duda No fue que llegué Y dije Me eligieron Conocí a Fernández ¿A qué Fernández? ¿El nueve de dónde? No, no Es medio distinto Ya con el fútbol Habrá sido todo un tema Sí, con el fútbol Era un tema Diferente Porque yo San Lorenzo Es mi historia familiar Mi viejo Había otra cosa Acá Pero te dicen Te vas a meter El clima es jodido Es violencia Para que te metes ahí Te van a resacar la plata Tenían razón Esto es lo que me dijeron Esto es lo que me dijeron Por eso no me meto demasiado Pero bueno Cuando me metí Por supuesto que lo hablé mucho con ella Porque si no te apoya a tu familia Es imposible Por el nivel de tiempo que te demanda Por el nivel de exposición Es una decisión familiar Bueno, mi mujer Vas a manejar la policía No es Bueno, que no esté escuchando a mi mujer Bueno Me está dando una mal Eso lo tenía que decir Igual ya están impresas la bolita Es el domingo que viene Olvidate No, no, por supuesto Es imposible Mi mujer es Pero en algún momento hubo una duda Sí, claro De ella sí Sí, claro, claro Sí, sí, por supuesto Y miedo sobre todo ¿No? De dónde nos metemos De esto de la exposición Que a mí también me preocupa Por eso Yo no salgo en fotos con mi hija ¿Viste? Que soy bastante cuidadoso De la vida privada Es difícil Acá va a ser más difícil Es difícil Pero intento hacerlo Mi mujer es Viene el alcalde de Francia ¿Qué mujer? Tiene que ir tu mujer Es sociólogo Es investigador del CONICET Sabe de política Le gusta, digamos No le gusta que su marido sea candidato Claro Porque sabe de política Pero le gustó estudiar Porque estudió Claro Es la única que estudió en la casa El tema ¿Sabes por qué no quiere que sea? Porque estudió Claro, claro Así que tampoco O sea Sabe de qué se trata esto ¿Te llegó a vos la propuesta De ser precandidato a jefe de gobierno O vos la planteaste A alguien Y a quién? No Yo venía Venía pensando en la posibilidad Venías boqueando un poco públicamente Sí Venía Meterte en política Me gustaba Me entusiasmaba La posibilidad de involucrarme Como te decía Que yo creo realmente Que la política es una herramienta Para transformar la realidad Y me picaba el bichito Pero lo que pasó Cuando compone la fórmula Alberto Fernández Hablo con él Nos juntábamos a charlar Un par de veces ¿Por qué con él? ¿Lo tenías de dónde? Porque me había reunido Un par de veces Por cuestiones Nada que ver con la política Tengo un amigo en común Y me había juntado con él Para... Bueno, él también es futbolero Nada Es de argentino De argentino Y bueno Ahí me dijo Bueno Me gustaría Que empezáramos a trabajar juntos Bueno, yo estoy dispuesto a trabajar Pero si se conforma Un frente amplio Que obviamente Que contenga el kinerismo Pero que también Exprese otros sectores de la sociedad Que haya diversidad Que haya pluralidad Y ahí cuando vi Que se empezó a armar Con Pino Solana Con Victoria Donda Que vino Dora Barrancos Que es un investigador del CONICET Que es un orgullo Compartir la lista con ella Bueno, cuando vi Que esa diversidad Estaba expresada en la lista Bueno, me preguntó Si tenía la vocación Si me animaba acerca De esta jefe de gobierno Y por supuesto que ahí Pero te asombró tanto Como nos asombró a nosotros Cuando dijeron Lamen Y no apareció Aquello recalde Parecía que iba a ser El más obvio O gente más cercana A lo que fue la gestión La verdad que sorprendió Cuando dijeron Lamen Me asombró Pero como yo lo venía conversando Digamos Entiendo que puede haber causado Sorpresas Pero también es cierto Que la lista Sinceramente tiene Otros componentes Fuera del quinerismo Y de gente que viene Criticando mucho Al quinerismo De los últimos años Pino Solanas Victoria Donde Insisto Mucha gente Que no viene Que fue muy crítica Al quinerismo Y que hoy creo Que nos da la posibilidad De interpelar Otros sectores Que no son el votante Fiel histórico De identidad cultural Quinerista Si pero es arriesgar También elegir Ser jefe de gobierno Podrías haber empezado Con un candidato A diputado Por ejemplo Claro Pero sabes que pasa Yo no Es como que te venga Un pibe de las imperios Y dice Yo quiero llegar El día de San Lorenzo Y dice Bueno papi Pará Hacé quinta Tercera A mi me entusiasma El desafío De gobernar la ciudad La verdad que Lo que No iniciar una carrera política Entienden El otro día dije En algún lado Es medio difícil Creerte esa parte Perdóname Te lo digo No no dale dale Porque insisto Es jefe de la ciudad De Buenos Aires No es ni siquiera Es mucho más que ser diputado Si claro Para mi por lo menos Si si pero me entusiasma Mucho más ese lugar de gestión Que el de diputado A eso me refiero Porque si hubiera sido Podría haber sido Tranquilamente candidato de diputado Y entrar Pero no Tampoco me gusta esto De vivir de la política No en términos de Bueno Hay un Weber es un film Un espacio de la cirugía Que dice No de la profesión de político Yo rescato la profesión de político Pero no vivir de la política De tener siempre un cargo Y de vivir de eso Y no tener otra alternativa Yo tengo Como les contaba antes Tengo mi empresa Me va bien Yo si no ganamos Me vuelvo a laburar A mi empresa No es que quiero ver A ver que Donde entro Donde me meto Por eso El desafío que tengo Lo que me entusiasma Es este cargo Que es un cargo ejecutivo Es un cargo de gestión Y es lo que me apasiona Matías De él De él fue riesgo No nos conocíamos Yo fui al colegio Con el primo Elejado de él Y que era uno De mis mejores amigos Y ahí Hicimos la relación Con Marcelo Sabía quién era Sabía dónde venía No es que puso uno Que pasó por la puerta Y le dijo Vení pibe Pero no lo pienso No creo que Ni que me ponga un techo Ni un piso Sí creo que Por supuesto Que es una persona Uno de los tipos Más influyentes De la Argentina Por eso Ahora que es loco Es algo para ver Que gente Que vos siendo tan joven Alguien como Marcelo Te mire Que te acompañe Y decir Bueno yo me quedo de segundo Yo necesito que vos estés de primero Y casi desconocido Y que te dé la oportunidad Que Fernández Más allá que lo conocías Generalmente son distintos De otras etapas Y también te dé la posibilidad De ser jefe de gobierno Usá esta suerte ¿Qué tenés? Tenés algunos Buenos amigos Estás apretando Acabó mi pregunta Es raro Es raro Que la gente siempre te caiga Y te termine dando posibilidades Que siempre le caiga bien Eso ¿Qué hiciste? Buen carisma Es muy raro ¿Quién aprieta en tu familia? ¿La empresa de qué era? Tengo una empresa de seguridad Eso no lo conté Los teaser Lo está trayendo él En realidad Es muy raro Disculpame La gente te da confianza plena Nunca había pensado así Pero después sí es verdad Sí, sí, claro Es raro Es muy raro Capaz que sea un maestro Jedi No Tendrá los ojitos Tipo el gato con botas Es levantador Y todo eso En el caso que no ganes No El desafío ¿Vas a seguir estando? Sí, claro ¿Vas a participar? Sí, me entusiasma mucho La posibilidad de gobernar la ciudad Si el 27 de octubre 27 creo que son No me acuerdo No me acuerdo de nada Ni sé por qué estamos haciendo No, no ganamos O no ganamos después en el balotaje Al otro día voy a empezar a trabajar Para el 2023 Sí tener la posibilidad de gobernar la ciudad Eso sin duda Y no puede estar reelegido en San Lorenzo No, no, cambiamos el estatuto de nosotros En San Lorenzo tenga reelección indefinida Y lo cambiamos para Justamente para que no sucediera Eso no está bueno No está bueno que los cargos Viste, 15 años, 12 años Tengo caso, sí, está bueno Y aparte genera, viste Cuando uno está mucho tiempo en los cargos Se empieza a confundir lo público con lo privado Sí, claro Se achanchan los dirigentes Sí, empieza a haber otro tipo de tantos años Y saber que vas a estar tantos años más Empieza a Sí, no está bueno No está bueno Siempre está bueno que venga gente nueva Que venga con otro entusiasmo Hay gente de San Lorenzo nueva Sí, es gente buena ¿Han podido formar cuadros para seguirlos? Hay gente buena Hay gente muy buena También gente que todavía ¿Explicaron cómo ganar la Libertadores? ¿Cómo hicieron todos los depósitos? ¿Todo bien o...? No Pensé que me preguntabas bien Cómo me iba a ganar la Libertadores No, no puedo No, no puedo No, me caen bien los de él No, no, pero Hablando en serio ¿Le quedan cuadros? Sí, queda buena gente ¿Pudieron desarrollarlos? Queda buena gente Hay mucha gente Porque se peca muchas veces De no formar gente, ¿no? Es un súper problema Y para mí hasta hace un par de años Es una de las cosas que más me preocupaba Y me parece que aparecieron Dirigentes que lo pueden hacer muy bien Estoy contento con lo que... ¿Marcelo sí podría ser presidente? Marcelo podría ser presidente Ojalá, ojalá que sea Yo quiero que sea ¿En serio? Sí, yo se lo dije Lo dije públicamente Y me encantaría que se quede él Si fuese jefe de la Ciudad de Buenos Aires ¿Le darías a San Lorenzo El lugar para que haga la cancha En Buedo o...? Esa es una cosa que tiene que hacer la legislatura Pero va a ser complicado eso para vos, ¿no? Sí, pero se lo haría Se lo haría ¿Crees que San Lorenzo tiene elementos Para decir acá tiene que... Totalmente Sí, sí, sí Por eso te digo Te lo explico racionalmente Desde mi lugar de hincha de San Lorenzo Yo creo que San Lorenzo Tiene que presentar un proyecto De cara al barrio ¿Qué quiere decir? No solamente un estadio Donde se juega el fútbol cada 15 días Sino un lugar donde haya un jardín maternal Donde haya un destacamento De la policía de la ciudad Donde haya becas para los chicos del barrio Digamos, un lugar Que recomponga el tejido social de ese barrio Hoy Buedo es un barrio Que está caído Que ha sufrido esa inversión En los últimos años Y me parece que San Lorenzo Y el barrio Tienen que... Perdón, que el barrio Tiene que celebrar Que venga San Lorenzo Con un proyecto grande Con un proyecto de inversión Que le pueda traer vida Una galería comercial Sobre Avenida La Plata Espacios Verdes Me parece que eso... Pero en lugar de un estadio Yo lo... Públicamente Lo he felicitado Creo que algo que se merecía Una reparación histórica Totalmente justa Estuvo muy bien La alegría que han tenido En volver a ese lugar Pero ve el estadio No hacer otra cosa ahí Porque quieren un estadio Si ya tienen un estadio Perdón, te lo pregunto De curioso Porque San Lorenzo Tiene un estadio ahí Y se tuvo que ir Pero ya está Bueno Es muy difícil explicar El de San Lorenzo Incluso a vos me veo Te lo digo bien No, yo creo que San Lorenzo Tiene un derecho legítimo A reclamar eso El lugar ya es de usted Obvio que lo quiere El lugar y tener el estadio ahí Es más, lo felicité al aire La verdad que me parece Todo eso me parece Una campaña increíble La verdad Que totalmente merecida Ahora pienso más adelante Un estadio Sí, un estadio Un estadio Pero un estadio donde La ciudad de Buenos Aires Mario Aparte No tiene estadios modernos Ahí se puede hacer Un estadio espectacular Donde llegues en subte Tenés el subte a cuatro cuadras O sea, se puede hacer un estadio Que sea emblemático Para la ciudad de Buenos Aires Hoy no hay No hay estadios nuevos Fijate que todos Boca, River Todos están pensando en mudarse Y San Lorenzo Tiene la posibilidad De hacerlo No, no, no Ahí me metemos No, no metemos ahí Gracias por darme el pie Nosotros no queremos mover Lo hablamos antes Perdón Matías Recién estabas hablando Que la política es pasional Y que se va a definir Por lo pasional Pero querés ir un poco En contra de eso Ya planteaste los problemas Que tiene la ciudad Planteaste que una de las medidas Que tomaría Sería el presupuesto de educación ¿Cuáles serían otras Dos o tres medidas prioritarias Que tomarías En el caso que llegues A jefe de gobierno de la ciudad? Mirá A mí uno de los temas Que me parece Que hay que intervenir rápidamente Es el tema de los alquileres El tema de la vivienda Me parece que es un tema Que preocupa sobre todo A la clase media porteña Yo vengo estudiando el tema Vengo hablando con especialistas En vivienda Vengo inclusive Consultando especialistas Gente que ha hecho Que ha implementado programas En otras ciudades del mundo En Berlín En Nueva York Porque en Nueva York Hay un caso muy interesante De asociación público-privada Para la construcción De viviendas accesibles Y esas viviendas accesibles Se le dan a la clase media A pagar Con un crédito subsidiado No puede ser Que el tipo Que labura En un matrimonio Que laburen los dos Que se rompan el lomo Que laburen 10, 12 horas por día No tengan la posibilidad De comprarse una casa Que tengan que tener 150 sueldos Para comprarse una casa Me parece Que el Estado de la ciudad De alguna manera Tiene que intervenir en eso Y creo que tiene La posibilidad de hacerlo ¿Cómo lo haría? Primero crearía un fondo de desarrollo Hay un nuevo código urbano Que permite cobrar una plusvalía Para los nuevos terrenos Que tienen otra urbanización Y pueden construir Esa plusvalía Se podría usar Para ese fondo de desarrollo Pero además Creo que se podría intervenir En el stock inmobiliario La ciudad en los últimos años Ha vendido muchísima tierra pública Esa tierra pública Puede ser usada Para la creación De viviendas accesibles Eso incidiría Bajaría el precio Del metro cuadrado Y haría que la clase media Tenga acceso A comprar su vivienda Uno de cada tres porteños Alquila Eso me parece Que son las primeras medidas Y después Me gustaría hablar de otra cosa Pero lamentablemente Hay que atender la emergencia social Hay 250 mil personas Que viven en villas Hay 600 mil pobres Hay 22 mil chicos invacantes Hay muchos problemas Con los hospitales de la ciudad El lugar matadero Soldati Tiene un reclamo histórico De un hospital público No lo tienen Entonces me parece Que si me decís una No sé Te digo Las cuatro o cinco Que me parece Que hay que intervenir En los primeros tres meses De gestión ¿Dónde apuntaría? Matías Gracias por venir Bueno El domingo que viene Parte de tu vida Se empieza a decidir ¿No? Te agarra una buena edad ¿No? 30 o 40 años 39 ¿Cuándo cumplís? ¿Cuándo cumplís? Abril 5 abril Ok 39 años Pero en serio ¿No te agarra una buena edad? Sí, sí Es una buena edad Y además te agarra con ¿Cuándo estabas en los Buenos Aires ¿Pensabas que esta era la vida Que ibas a tener o...? No No, pensaba que era Pensaba que era Una vida más tranquila Más dedicada a otra cosa Sí, más dedicada a... A mí siempre me gustó El emprendimiento Digamos El empezar algo Y cuando empecé Que tenía 22 años Que empecé con... Pero desde lo privado Desde lo privado Nunca de lo público Hacer cosas en lo público Siempre de lo privado Es la vida que rara Matías, gracias por haber venido Gracias a ustedes Un placer Que el vecino decida A quien quiere en ese lugar A por ese 1,5% Sí Si pasa 1,5 vuelvo No vengas a llorar Si salís 1,4% Sería... Sería... Claro Lo ruinamos Claro Y esta nota lo ruinó Venía bien Venía creciendo en las encuestas Y esta nota Y el de la izquierda con 28 Y yo mirando para todos lados Y yo no sé Parece que ahora Tenemos que ir con un proyecto Funciona Matías Nosotros nos vamos Gracias por todo Gracias por venir acá Te vamos a invitar Cuando tengamos todo terminado Ahora estamos en un lugar Donde era otro tipo de estudio Bueno, como no Se veía el teatro Por acá ahora lo hemos cambiado Bueno, cuando esté el otro Sí Y si llegas a ser jefe de gobierno Si esta cuadra la ve Le podría bajar un poco Un poquito Alguna exención para el teatro Lo que quieras Fíjate Fíjate lo que puedas Dale ¿Vos votás en Capital? Yo voto en Capital Claro Yo podría votar por vos Yo podría votar por vos Podría hacerlo Contá con eso entonces Ok, ok ¿Cómo? ¿Que llamó Horacio? Tengo otro llamado Te dejo Si no te jode Voy primero a lo seguro No te jode Matías Lápiz Entonces está con nosotros Nos vamos Gracias Que tengan un buen fin de semana A todos Tenemos cine para el fin de semana Si